Oh, si pudiese hablar la lengua de Canaan Te diría un poco de la gloria De un mundo mejor Oh, si pudiese hablar en la lengua de Canaan Te diría un poco de la gloria De un mundo mejor Donde noche no hay Y el cordero es luz Donde lágrimas no hay Oh, el cielo no es como la tierra Oh, no, no, no Oh, si pudiese hablar en la lengua de Canaan Te diría un poco de la gloria De un mundo mejor No me es posible describir las maravillas que vi Vi tablas de piedra en que estaban esculpidos en letras de oro los nombres de los redimidos Después de admirar la gloria del templo Salimos y Jesús nos dejó para ir a la ciudad Pronto oímos su amable voz que decía Vengan pueblo mío Han salido de una gran tribulación y han hecho mi voluntad Sufrieron por mí Vengan a la cena que yo mismo serviré Nosotros exclamamos Aleluya, gloria Y entramos en la ciudad Vi una mesa de plata pura De muchos kilómetros de longitud Y sin embargo nuestra vista la abarcaba toda Vi el fruto del árbol de la vida El maná, almendras, higos, granadas, uvas Y muchas otras especies de frutas Le rogué a Jesús que me permitiese comer del fruto Pero me respondió Todavía no Debes volver de nuevo a la tierra Y referir a otros lo que se te ha revelado Entonces un ángel me transportó suavemente a este oscuro mundo A veces me parece que no puedo ya permanecer aquí Tan lóbregas me resultan todas las cosas de la tierra Me siento tan sola pues he visto una tierra mejor Oh si pudiese volar Cual paloma por cielo y mar Navegar y cruzar el jordal A un mundo mejor Donde noche no hay Y el cordero es luz Y donde lágrimas no hay Oh el cielo no es como la tierra O si pudiese hablar En la lengua de cara Te diría un poco de la gloria De un mundo mejor Te diría un poco de la gloria De un mundo mejor De un mundo mejor De un mundo mejor En la oscuridad de la noche La tristeza y la soledad Solo la luz brilla sin ser Visible a los ojos del mundo La del corazón El corazón de él Que arde de amor Lo puedes creer Y puedes contar con él Así es Dios Una llama que nunca se apaga Un latido eterno de amor Alguien que no se puede describir Con palabras Así es Dios Una llama que nunca se apaga Un latido eterno de amor Alguien que no se puede describir Con palabras Así es Dios En tinieblas yo caminaba Y me diste tú la luz mayor Cuyo resplandor Y la del amor Que puede transformar Que puede transformar este mundo Tú eres mi Señor El Dios de Abraham Dios de Jacob También de Moisés Y quiere ser el tuyo también Dios es una llama Es una llama que nunca se apaga Un latido eterno de amor Alguien que no se puede describir Con palabras Es una llama que nunca se apaga Es una llama que nunca se apaga Un latido eterno de amor Alguien que no se puede describir Es una llama que nunca se apaga Un vacío Convertido en amor La paz En el fracaso Un te quiero a mi lado así es Dios así es Dios Dios es una llama que nunca se apaga un latido eterno de amor alguien que no se puede describir con palabras Dios es una llama que nunca se apaga Dios Dios es una llama que nunca se apaga Dios es una llama que nunca se apaga Es el tiempo propicio para darnos la mano, es el tiempo de Dios, es el tiempo de Dios. El final que está cerca sonará la trompeta y Jesús volverá. Es el tiempo de Dios, es el tiempo del amor, es el tiempo del perdón, es el tiempo de libertar a los cautivos, es el tiempo de Jesús, es el tiempo del gran rey, es el tiempo de libertar a los cautivos. El final que está cerca sonará la trompeta y Jesús. El final que está cerca sonará la trompeta y Jesús volverá. Es el tiempo de Dios, es el tiempo del amor, es el tiempo del perdón, es el tiempo de libertar a los cautivos, es el tiempo de libertar a los cautivos. Es el tiempo de Jesús, es el tiempo del gran rey, es el tiempo de libertar a los cautivos. Jesús, es el tiempo de libertar a los cautivos. Grandioso Dios, el gran Dios, poderoso rey de reyes, grande y vencedor y en la primera vez. La primera vez, la primera vez que yo lo vi correr, cuando me alejé, su corazón y quebranté. De sus ojos derramaba, lágrimas y en la primera vez, la primera vez que yo lo vi correr. Cuando él corrió hacia mí, luego me levantó, lágrimas me limpió, dijo vuelve a mí. Y él se recostó con sus brazos de amor, nueva ropa me dio, dijo vuelve a mí. Y ante él me arrodillé, cuando él corrió, cuando me alejé, su corazón y quebranté. De sus ojos derramaba, lágrimas y en la primera vez, la primera vez que yo lo vi correr. Cuando él corrió hacia mí, luego me levantó, lágrimas me limpió, dijo vuelve a mí. Y él se recostó con sus brazos de amor, nueva ropa me dio, dijo vuelve a mí. Y ante él me arrodillé, cuando él corrió, cuando él corrió hacia mí. Luego me levantó, luego me levantó, lágrimas me limpió, dijo vuelve a mí. Y él se recostó con sus brazos de amor, nueva ropa me dio, dijo vuelve a mí. Y ante él me arrodillé, cuando él corrió, Jesús corrió hacia mí. Caminando por las calles en un día de calor. Ver caras tristes, angustiadas, juventud desesperada, sin temor. Que el amor de Jesús es la solución, transformando nuestras vidas con un toque de amor. Por eso dale tu corazón solo a él, solo a él. Él te hallará a vencer, a vencer. Dale tu corazón hoy a Jesús, a Jesús. Él te hallará a vencer, a vencer. Yo quien le encontré, te puedo decir, que el camino es, y verdad solo es. Que el amor de Jesús es la solución, transformando nuestras vidas con un toque de amor. Por eso dale tu corazón solo a él. Por eso dale tu corazón solo a él, solo a él. Él te ayudará a vencer, a vencer. Dale tu corazón hoy a Jesús, a Jesús. Él te ayudará, sí, a vencer, a vencer. Él te ayudará, sí, a vencer. A vencer, a vencer, a vencer. Dale tu corazón hoy a Jesús, a vencer. Dale tu corazón hoy a Jesús, a vencer. Él te ayudará, a vencer, a vencer. No es lo que logre yo temer, ni aun lo que pueda hacer. No es que merezca yo su amor, porque he sido un vencedor. Él me ama, solo por una razón. No fue que primero yo fui a él, y luego él vino a mí. No hay ninguna condición, para tener su amor. Él me ama, solo por una razón. Mi gran necesidad, mi despalidez, yo no lo busqué. Él a mí me ayudó, en triste condición. Y me levantó, su amor me curó, no me condenó. Y en su corazón, amante me aceptó. Él a mí me mató, solo por una razón. Él me ama, Él me ama, sin ninguna condición. Mi gran necesidad, mi despalidez, yo no lo busqué, Él a mí me halló, en triste condición. Y me levantó, su amor me curó, no me condenó, en su corazón, amante me aceptó. Mi gran necesidad, mi despalidez, yo no lo busqué, Él a mí me halló, en triste condición. Y me levantó, su amor me curó, no me condenó, en su corazón, amante me aceptó. Gracias hoy, a Jesús que allá en la cruz, se ofrecerá a morir, ocupando mi lugar. Él llevó, esa pesada cruz, a hombros sin temor, todo lo hizo por amor. Ahora yo, entrego mi corazón, reconozco a mi Señor, que sin Ti yo nada soy. Por eso, vivo, por Jesús mi Cristo, cambió mi muerte en vida, y ahora soy feliz con Él. Vivo, por Jesús mi amigo, la joya más preciosa, soy para Él. Gracias hoy, a Jesús que allá en la cruz, se ofreciera a morir, ocupando mi lugar. Él llevó, esa pesada cruz, a hombros sin temor, todo lo hizo por amor. Ahora yo, entrego mi corazón, reconozco a mi Señor, que sin Ti yo nada soy. Hoy, por eso, vivo, por Jesús mi Cristo, cambió mi muerte en vida, y ahora soy feliz con Él. Vivo, por Jesús mi amigo, la joya más preciosa, soy para Él. Vivo, por Jesús mi Cristo, cambió mi muerte en vida, y ahora soy feliz con Él. Vivo, por Jesús mi Cristo, cambió mi muerte en vida, y ahora soy feliz con Él. Vivo, por Jesús mi Cristo, cambió mi muerte en vida, y ahora soy feliz con Él. Vivo, por Jesús mi amigo, la joya más preciosa, soy feliz con Él. Vivo, por Jesús mi amor. Con tantas preguntas me debo llegar ¿A dónde vengo? ¿A dónde voy? Es imposible notar el dolor Que destruye tu interior ¿Y ahora qué hago? No tengo la esperanza Que reviva mi valor Y las horas que pasan Es como un día largo Que destruye tu amor Y te hunde más en el dolor Levántate joven No sigas caído Dios sabe cuánto has sufrido No importa lo anejo has sido Él llega sin condición Aunque hayas llegado A sombras y olvido Su amor alcanzará tu aviso Su gracia será tu abrigo Desahogando a tu corazón Hay tantos jóvenes que sufren hoy Ocultados sin temor Rodeados de abismo, desconsolación Que no encuentro Que no encuentras solución Hoy joven te digo Un nuevo día ha llegado ¿Dónde puedes comenzar? ¿Dónde puedes comenzar? Todo va y olvido Jesús lucha a tu lado Ya no tienes que temer Que hoy Cristo te ha dado el poder Levántate joven Levántate joven No sigas caído Dios sabe cuánto has sufrido No importa cuán lejos has sido Él llega sin condición Aunque hayas llegado A sombras y olvido Su amor alcanzará tu abrigo Su amor alcanzará tu abrigo Su gracia será tu abrigo Desahogando a tu corazón Levántate joven No sigas caído Dios sabe cuánto has sufrido No importa cuán lejos has sido Él llega sin condición Aunque hayas llegado A sombras y olvido Su amor alcanzará tu abrigo Su gracia será tu abrigo Desahogando a tu corazón Sale el sol Un nuevo día es Es tiempo de adorarte otra vez Borraste mi pecado Me libraste de la muerte Quiero alabar hasta que caiga el sol Alma mía bendice Bendice al Señor Su nombre santo es Como nunca alabar hasta que caiga el sol Como nunca alabar hasta que caiga el sol Como nunca alabar hasta que caiga el sol Tu nombre es grande y tierno es tu ser Por lo que eres y por lo que harás Muchas razones para alabar hasta que caiga el sol Muchas razones para alabar Cuando venga el día en que mis fuerzas falten Y llegue el tiempo de partir de aquí Mi alma te adorará sin fin Mi alma te adorará sin fin Dándote gloria por la eternidad Alma mía bendice alabar Alma mía bendice bendice al Señor Su nombre santo es Como nunca alma mía Cantarle Hoy te adoramos creer Alma mía Alma mía bendice al Señor Alma mía bendice bendice al Señor yo su nombre santo es Como nunca alma mía Bendice bendice al Señor Dios amán Alma santo es como nunca alma mía Hoy te adoro 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 De tu Espíritu los dones y de toda santidad, guíanos en la obediencia, humildad, amor y fe, nos ampare tu clemencia. Si alguna vez te sientes solo, si algo te sale mal, si alguna vez te han derrotado y los amigos se van, recuerda que no estás solo, que Cristo está contigo y defenderás su mano, para encontrar en ti a un amigo. Y lucharás contra el viento y la tormenta, lucharás a pesar de los problemas, lucharás. Necesitas confiar en Él, necesitas orar con Él, necesitas amarlo ya. Necesitas confiar en Él, necesitas orar con Él, necesitas amarlo ya. Si alguna vez te sientes triste, pensando que pasará, si alguna vez tú sientes miedo, pensando que habrá el final, Recuerda que no estás solo, que Cristo está contigo y te tenderá su mano, para encontrar en ti a un amigo. Y lucharás contra el mundo y con la gente, lucharás a pesar de lo que digan, lucharás. Haz de mí una ofrenda, de adoración a ti. Escogeme y úsame para exaltarte a ti. Yo solo quiero cantar para ti, Señor, para ti, Señor. Y mi vida entregarás como ofrenda de amor. Yo solo quiero cantar para ti, Señor, para ti, Señor. Y mi vida entregarás como ofrenda de amor. Mi quebrantado corazón, lo rindo a tus pies, lo entrego totalmente como tu siervo fiel. Abre tú mis labios y yo te alabaré, yo te alabaré, en sacrificio mío. Te doy todo mi ser. 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 Señor, 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 Señor Señor Jehová, el canto soy, Dios de Abraham, Él es el alfa y omega, el principio y el final, Él es Dios, Él es rey, Señor, mi santa amor, Él es Dios. Juan vio una ciudad Que no está aquí Juan vio una ciudad Oh, si Él vio Un trono de oro Juan vio vislumbrar Yo quiero saber todo De aquella ciudad Rodeando el trono De un mar de cristal Puede haber más ¿Qué podrá ser? Yo quiero ir A la ciudad que Juan vio Nueva Jerusalén Jerusalén Quiero andar Quiero andar Por las calles de oro Y quiero correr Junto a ángeles mil Jerusalén Descansaré Descansaré A la orilla del río En la ciudad Ciudad celestial Juan vio Juan vio al cordero Junto al león Yo quiero saber todo Sobre esa ciudad Juan vio el día Jamás la noche No vio Solo el cordero Dios Es nuestra luz Y Él vio Que alababan Al gran Yo soy Es digno Digno De adoración Yo quiero ir A la ciudad Que Juan vio Nueva Jerusalén Jerusalén Quiero andar Por las calles de oro Y quiero correr Junto a ángeles mil Jerusalén Descansaré A la orilla del río En la ciudad Ciudad celestial Jerusalén 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 Canten en voz Triunfar ¡Hosana! En las alturas ¡Hosana! ¡Hosana! Por siempre Por siempre Por siempre En mi Jerusalén Por siempre Jerusalén Quiero andar Por siempre Por las calles de oro Y quiero correr Junto a ángeles mil Jerusalén 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 Descansaré A la orilla del río En la ciudad Jerusalén Sumida Celestial Celestial Real Sacerdote Ahí en el cielo Aleluya Aleluya Nuestro Abogado Ante el Padre Eterno En el templo hecho por Dios Por Dios Detrás del velo El lugar más santo Aleluya Aleluya Investigando Limpia las faltas De aquellos que Él redimió Mis faltas Corrar Él En el santuario Me une más En el cielo En el cielo Provea así Para mí En el santuario Purifica El templo celeste Aleluya Aleluya Y su venida Y su venida Está preparando En el cielo En el cielo En el cielo Provea así Para mí En el santuario En el cielo 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 De la gracia Eterna Estaremos reunidos a ti Mis faltas claras Quedas tanto a yo Real sacerdote Ahí en el cielo Aleluya Aleluya Nuestro abogado Ante el Padre eterno En el templo hecho por Dios Por Dios Detrás del velo El lugar más santo Aleluya Aleluya Investigando Limpia las faltas De aquellos que Él te dimió Mis faltas Borraré En el santuario Me une más a Él En el santuario En el cielo Provea así para mí En el santuario El templo Purifica El templo celeste Aleluya 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 Y su venida Y su venida Está preparando A todo aquel Que ha sido fiel Mis faltas En el santuario Me une más a Él En el santuario En el cielo Me une más a Él Para mí En el santuario En el trono Aquel De la gracia eterna Estaremos reunidos A ti A ti A ti Mis faltas Mis faltas Toda Él En el santuario En el santuario Me une más a Él Me une más a Él En el santuario En el cielo En el cielo Provea así para mí En el santuario En el santuario En el santuario En el santuario en el santuario. Mis faltas borrae 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 en el santuario. Siempre el labio mío flores te dará. Santo, 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 te adoro reverente. Dios en tres personas, bendita trinidad. Santo, 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 la gloria de tu nombre. Vemos en tus obras, en cielo, tierra y mar. Santo, 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 te adorará todo hombre. Dios en tres personas, bendita trinidad. Santo, 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 santo. Santo, 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 santo. Señor omnipotente. Siempre el labio mío flores te dará. Santo, 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 santo. Salto, 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 salto Me guía Él con cuanto amor Me guía siempre mi Señor Al ver mi esfuerzo en serle fiel Con cuanto amor me guía Él Me guía Él, me guía Él Con cuanto amor me guía Él No brigo dudas ni temor Pues me conduce el buen pastor En el abismo del dolor O en donde brille el sol mejor En dulce paz o en lucha cruel Con gran bondad me guía Él Me guía Él, me guía Él Con cuanto amor me guía Él No brigo dudas ni temor Pues me conduce el buen pastor Tu mano quiero yo tomar Jesús y nunca desmayar Mi senda junto a ti correr Pues eres tú mi guía fiel Me guía Él, me guía Él Con cuanto amor me guía Él No brigo dudas ni temor Pues me conduce el buen pastor Y mi carrera al terminar Y así mi triunfo al realizar No brigo dudas ni temor 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 Pues me conduce el buen pastor Vesca Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.